Los supermercados, las compras están muy caras y no da, lo que recibimos no da, somos pobres. Las personas tienen muchas deudas, hay nenes pequeños, hay aquí abuelos que tienen que mantener los nietos, los chavos no dan y es difícil. El dinero a veces no da, pues tiene que uno recurrir a este tipo de ayudas para poder sobrevivir. Cada día, cientos de puertorriqueños toman la difícil decisión de abandonar nuestra isla en busca de un mejor futuro para sus familias. La libre sensación y la independencia no te aseguran esa calidad de vida. Por eso, el próximo 11 de junio, asegura tu futuro. Vota por la estabilidad. Vota por la estabilidad.